Bueno, uno de los problemas que también preocupa la autoridad respecto a la propagación del coronavirus son los brotes que se están generando al interior de los hospitales, como ocurrió en el sanatorio alemán de Concepción o el hospital de Talca. El virus no solo pone en riesgo a los pacientes, sino que también, y lo hemos visto en el mundo, a la gente que trabaja en la salud, que son vitales para enfrentar este virus. Queremos hablar del tema, nos acompaña Mario Lupi, él es jefe de infectología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y también es tesorero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos, muy buen día. Hola, buenos días Gonzalo. Bueno, en primer lugar, el ministro Mañalich parte hoy día el informe diario haciendo hincapié en algunos puntos que también tienen conexión con esto. Uno, el incremento en la discriminación, no solamente con los sectores que se han contagiado en brotes, por ejemplo, ligados a barrios con mayor densidad, algunos IT o casos de extranjeros, sino que también en el tema de las discriminaciones o agresiones a recintos como hostales sanitarios o la discriminación y esta brutal amenaza contra la presidenta del Colegio Médico. ¿Está bien conectado con el tema que queríamos hablar con usted? ¿Qué le parece? Bueno, este es un tema tremendamente amplio, tiene muchas aristas y es un tema muy dinámico. Ahora, de eso que tú estás conversando, yo diría que el principal problema es la falta de información y la ignorancia de las personas. Porque el hecho de que existan hogares sanitarios o el hecho de que exista personal que trabaja en hospitales o en clínicas o en otros establecimientos y que pueden estar eventualmente en contacto con pacientes contagiados, no puede ser un factor que permita que otros los discriminen. Muy por el contrario, debiera ser personal o gente de trabajo que debería tener una mucho mejor recepción de parte del público. Hemos visto que han aparecido casos en que el personal sanitario se les prohíbe usar ascensores o usar otras dependencias de edificios o de condominios por el temor absolutamente equivocado de las personas de contagio. Entonces, yo creo que para poder entender esto como un piso, lo primero es que se debiera entregar una información, ojalá lo más completa, a la población para que entienda que el riesgo de contagio está en todos lados. Sobre todo ahora que sabemos que hay muchos pacientes asintomáticos que es potencialmente transmisor. Entonces, no porque una persona sea del personal sanitario, no porque una persona viva en un hogar de estos refugios, o porque sea donde se han dado estos brotes como en estos CITÉ, no es posible que sean discriminados como personas con lepra, por decirlo de alguna manera. En el fondo, debiera haber una muy buena educación para evitar este tipo de actitudes. Hemos tenido ejemplos no tan del pasado como ocurría en la década del 80 con el SIDA. Era precisamente la ignorancia de la población, el desconocimiento, el que inspiraba muchos temores. En aquella época se hizo mucho hincapié en campañas educativas, pero eso también se ha hecho ahora. Hemos tenido más que nunca este tema del coronavirus en la programación de todos los medios de comunicación masiva prácticamente establecido como un mantra diario. ¿Qué más se puede hacer para poder entregar más datos o que haya esta mayor cultura? ¿Qué mensaje falta, tal vez, intensificar, cree usted? A ver, yo creo que evidentemente todos estos hechos que han ocurrido, que son evidentemente absolutamente deleznables, traducen de que todavía hay un espacio en que se puede mejorar la educación de las personas. Y la primera responsabilidad la tienen las personas, de buscar esa información, y la segunda responsabilidad la tienen evidentemente los medios de comunicación, porque a través de televisión, de la radio o de los medios sociales, se puede llegar a mucha población. Lo importante es que la información que se les entregue esté absolutamente basada en evidencia científica, en evidencia respaldada, porque aparece, lamentablemente, según riesgo, aparece mucha información circulando en las redes sociales, que finalmente termina siendo falsa. ¿Se fija? Entonces, lo importante es que los organismos oficiales tengan una campaña permanente de educación. No solamente en la entrega de información, como acabamos de ver de parte del Ministerio, sino que solucionar las dudas que le quedan a aquellas personas que todavía terminan tomando este tipo de actitudes. O sea, debería haber un canal en que alguien pregunte, señor, buenas tardes, en mi edificio vive un médico o una enfermera, que trabajan y que puede estar contagiado. ¿Qué riesgo tengo yo? ¿Qué puedo hacer? Y entonces, le van a informar que tomando las medidas, como cualquier ciudadano, en cualquier lado, su riesgo es exactamente el mismo. Y no existiría en este tipo de discriminación. Entonces, probablemente por ahí podría haber un punto de mejoría del tema de la educación a distancia. Abrir algún canal de consulta permanente para estas dudas, que son dudas súper básicas. Uno que trabaja en la salud las tiene muy claras, pero la gente que no trabaja o que tiene menos posibilidades tiene que buscar algún lugar donde solucionarlas. Y si hubiera un canal abierto para hacer estas preguntas pequeñas, simples, sencillas, probablemente podríamos evitar todo este tipo de problemas. ¿Sirven también los proyectos parlamentarios que apuntan, por ejemplo, a establecer sanciones, incluso hasta de tres UTMs, para quienes provoquen este tipo de discriminaciones, como impedir que utilicen lugares comunes en edificios, personas que trabajan en la salud? ¿Colabora también el garrote, por decirlo de alguna manera? ¿Es necesario? ¿Qué dice la experiencia comparada? ¿Cómo lo han resuelto otras sociedades? Porque hay que decir también que el miedo, muy malentendido, por cierto, no estoy justificando lo que está pasando, creo que es un profundo error, pero el miedo es una cuestión muy humana y esto no es solamente que los chilenos seamos así, digamos. No, 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 por supuesto. Esto ocurre en todos lados. Yo creo que entre aplicar el premio o el garrote, uno evidentemente debiera tratar de aplicar el premio. Pero hay algunas situaciones extremas en las cuales no se puede permitir que se tomen acciones tan deleznables como la que hemos visto. Entonces, que el Senado esté preocupado de buscar una forma de aplicar sanciones drásticas para que este tipo de situaciones no se repita, a mí me parece que es una buena medida. No debiera ser la principal. Insisto en que la educación, urbi a torbi, debiera ser lo mejor. E incluso organizar, por ejemplo, en los condominios, en los edificios, los mismos copropietarios, organizarse de manera de tener una especie de grupo de trabajo que esté informándose en otras partes o informándole directamente a los propietarios cuáles son las acciones que hay que tomar, cuál es la forma correcta de actuar. Entonces, localmente, ellos pueden tener estas decisiones y así evitar, lógicamente, las multas. Ahora, tarde o temprano, si la situación se desborda, lógicamente, y no se pudo lograr nada con la educación, bueno, llegar a tener esta parte extrema de pasar multa va a tener que ser algo que se aplique. No veo otra salida. Vamos al tema del personal sanitario que ha estado contagiado hasta ahora. En uno de los últimos reportes, más o menos la cantidad de profesionales de la salud contagiadas con COVID-19, y es decir, en cuarentena, superan los 700 personas. De ellas, más o menos 230 son médicos. Son más o menos las cifras que ustedes manejan. Esto equivale alrededor del 6.4% del total de contagios en Chile, que ya están en torno a los 12.000, ¿verdad? Es una cifra baja. Estamos mejor que otros países. Entonces, ¿las medidas de resguardo para el personal sanitario están funcionando? A ver, ahí hay varias formas de mirarlo. En primer lugar, hay muchos casos en que está involucrado el personal sanitario en que no ha sido contagio directo dentro de la institución de salud. Por ejemplo, en su casa, donde ellos viven, u otra persona que llegó a su domicilio los contagió. Se entiende. Entonces, ese es un nivel de contagio basal. ¿Y ese es más que el intrahospitalario? ¿Perdón? Yo creo que sí, porque las medidas que se han tomado y la falta todavía de un pic enorme de consultas masivas a los hospitales, no nos ha puesto en esa situación. Que sí es la situación que ha ocurrido en otras partes, recordemos los casos de España, Italia, etc., donde incluso personal sanitario ya ha muerto. Porque ellos están atendiendo muchos pacientes contagiados y, por lo tanto, esos pacientes son los que le han transmitido. Cuando tú llegas a una situación extrema en que tienes la UCI llena, el intermedio lleno, el médico quirúrgico lleno, la calidad de la atención, la forma de usar los elementos de protección empieza a perderse, se empieza a deteriorar. Y, evidentemente, el personal sanitario entra en mucho riesgo. Y ahí es donde se contagian y muchos de ellos terminan hospitalizados en su misma UCI e incluso algunos han fallecido. Yo creo que nosotros no estamos todavía en esa situación. Muy probablemente una parte de los contagios han sido de ese nivel, pero yo creo que la gran mayoría, por ahora, han sido contagios externos. Y, lamentablemente, el hecho de que una persona esté contagiada, por más leve que sea su cuadro, implica necesariamente que todo el grupo que trabaja con él y también su grupo familiar tiene que entrar en cuarentena. Entonces, tú estás perdiendo el recurso humano en forma muy, muy importante. Y recurso humano que, evidentemente, va desde los casos más leves y desde las áreas de menor complejidad, como la atención ambulatoria, hasta el personal ultraespecializado que trabaja en las unidades de cuidado intensivo, donde se maneja maquinaria altamente especializada. Entonces, en el fondo, hay mucha preocupación por tener ventiladores mecánicos, camas disponibles, pero no hay que olvidar que esos ventiladores mecánicos los hacen funcionar personas. Hay que cuidar ese recurso. El médico, la enfermera, los TENS, las personas que hacen los traslados, las personas que trabajan en la alimentación. Todo ese equipo ultraespecializado, hay que cuidarlo mucho. Hasta ahora no hemos llegado a una situación extrema. Pero la verdad es que si eso ocurre, vamos a estar en problemas. La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva está preocupada en forma permanente en hacer educación a todo nivel, en cooperar con todos los hospitales de Chile, haciendo cursos de capacitación. Hay una conexión directa con el Ministerio a través del Hospital Digital para que las personas que necesiten solucionar un problema hagan consulta 24 horas al día online. Entonces, hemos participado activamente en esto. Y es un recurso que hay que cuidar, pero no olvidar a los otros. Sí, claro que sí. A ver, acá hay dos cosas. Bueno, esto es de múltiples factores, pero me voy a enfocar en dos. Uno, afortunadamente, afortunadamente, las cosas han andado mejor que como se avizoraba al inicio de la llegada del COVID a Chile. O sea, todos, todos, no solamente el Ministerio, los expertos que hemos entrevistado, que han sido muchos como usted, coincidían en esta curva que se esperaba que iba a ser de un pic muy notorio, como había sido en Europa y otros países antes que nosotros. Eso no ha pasado, afortunadamente, por las medidas que se han tomado o por diversos factores, pero hoy día incluso lo dice Mañalich en la Radio Duna temprano. Da la impresión de que acá vamos a tener no un pic, sino que una meseta bastante más larga y prolongada, más plana. Eso es bueno para el sistema sanitario, porque justamente ese es el enemigo vencer, que no se te colapse el sistema. Pero, además de eso, están bien dotados en el sistema sanitario, público y privado, ya de manera más homologada las medidas de protección. ¿A qué voy? Así como se ha centralizado la administración del sistema de salud, ¿se ha también centralizado la protección para todos? ¿Hoy día se puede tener la tranquilidad que en el Hospital de la Chile, en el Hospital Público Barros Luco, en la Clínica Las Condes, el estándar de cuidado para enfermeros, técnicos, médicos, es igual, misma cantidad de mascarillas, protectores, faciales, en fin? Sí. A ver, ahí hay una responsabilidad doble. Por una parte, el seguir y el estar en contacto directo con los organismos pertinentes. Le hace el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ya tomó posesión, por decirlo de alguna manera, de todo lo que significa las camas, de UCI, de hospitalizados, de todas las instituciones. Por si el día de mañana se necesita que instituciones privadas colaboren, que estén a disposición absoluta del Ministerio. Y ese es un tema que yo creo que es tremendamente importante, porque hay otros países en que no existe esa conexión y las instituciones privadas participan mucho menos, se defienden por su cuenta, y los resultados son bastante peores. En cambio, en Chile ya existe esa coordinación. Ojalá que no llegara a necesitarse y que la situación se mantenga controlada. ¿Y qué pasa con casos como el de Sanatorio en Concepción, perdón? Claro, lo que pasa es que ahí yo no tengo los datos exactos de cuál fue el foco del contagio, si fue un foco directamente de algún paciente que estaba hospitalizado, que no se tomaron las medidas correctas y significó el contagio del personal, o también puede haber llegado desde el exterior a alguna persona que no se dio cuenta que estaba contagiada, siguió trabajando, hasta que hizo los síntomas, se le hicieron las pruebas, se hizo el diagnóstico y a esa altura se dieron cuenta que otra cantidad de personas que trabajaban ahí estaban contagiadas. Entonces, el segundo punto que iba es que ahí también está la responsabilidad local. Cada institución tiene el deber de tener normas internas para manejar todo esto. Normas internas de cómo se va a distribuir el personal, cómo se van a usar los elementos de protección personal, la disponibilidad de cama, la disponibilidad de alcohol gel, la disponibilidad de mascarilla, etc. Eso tiene que ser local. Yo he participado directamente a través del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y también en la Fundación Arturo López Pérez, donde se han hecho guías desde un principio para mantener todo esto controlado. Entonces, esa responsabilidad es doble. Yo creo que en este momento, todavía la mayor parte de los hospitales cuentan con los recursos para mantener un adecuado nivel de protección. Ahora, eso no impide que de repente ocurran estas otras situaciones, en que resulta contagiado un grupo de personas que trabajan en esa institución y eso significa cuarentena para un grupo más grande e incluso con riesgo. Entonces, esa doble forma de ver esto, la forma ministerial, la forma pública y la forma directa de cada institución es lo que debiera mantener todavía esto en un nivel razonablemente seguro para las personas. Sí. Le quería preguntar también su punto de vista y su opinión respecto a la plataforma Yo Sirvo a Mi País. Es este sistema de reclutamiento de médicos de segunda línea, ¿no? que vendría a representar la posibilidad de incorporar personal para resguardarnos ante un eventual colapso del sistema porque de los 700 y tantas personas del personal médico que están actualmente contagiadas, están debajo, o sea, están en cuarentena. Se pierden, salen de circulación. Y este sistema de reclutamiento que ha planteado el gobierno permite recontratar retirados recientes, estudiantes de medicina de último año y médicos extranjeros sin EUNACOM, que podrían ser eventualmente, según quienes lo representan, unos 5.000 disponibles. ¿Le parece una buena medida? Como todas estas medidas en situaciones de catástrofe, hay que analizarlas con bastante calma. No digo desecharlas, pero analizarlas muy bien porque evidentemente lo más importante es seleccionar o definir en qué nivel de atención van a participar esos médicos o ese personal que tiene interés en hacerlo. Porque, lógicamente, médicos que no tienen EUNACOM, que pueden ser muchos y que tienen el mayor interés y que, por supuesto, como parte de su misión como médicos, quieren participar, si no tienen entrenamiento, por ejemplo, en unidad de cuidado intensivo, pueden perfectamente ser seleccionados para hacer atención ambulatoria, en policlínicos, en centros de salud familiar, en los policlínicos de los hospitales. Otro grupo de médicos, por ejemplo, los más retirados, con todo el riesgo del mundo, que ya tuvieron experiencia en unidades de intermedio o de cuidado intensivo, lógicamente pueden reentrenarse y estar a la espera de trabajar en las UCI cuando ya el personal directo esté agotado. Yo espero que esa situación que ha ocurrido en otras partes no llegue, pero me parece que esta iniciativa es absolutamente viable en la medida que se seleccione y se programe exactamente el nivel de atención que va a tener ese personal que va a ser llamado de segunda línea. ¿Te fijas? Porque por más ayuda que uno quiera prestar, si no tiene experticia en un área determinada, puede ser incluso más riesgoso. ¿Te entiendes? Si existe esa preparación, yo creo que esta es una iniciativa muy buena y todos los que estamos haciendo en este momento trabajo a distancia, estamos dispuestos a ir al sacrificio en el momento que se necesite, porque esa es parte de nuestra misión como médico y así también lo hacen las enfermeras, los TENS, los tecnólogos, etc. Mario Lupi, jefe de infectología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, tesorero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Mil gracias por acompañarnos. Ok, muchas gracias a ti, Gonzalo. Este muy bien, buen día. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Mañana Informativa. ¡Gracias!